Amigos y amigas que tengan excelente tarde, no vas a creer lo que sucedió en vivo en una conferencia de prensa del diputado de Morena García Almaguer le dio tremenda exhibida a Lenchito Córdoba de todos los atracos de este traidor a la patria de Lenchito que está a favor de sus partidos políticos que lo pusieron en ese puesto antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información es muy importante a que nos ayuden a suscribirse a este canal para que nosotros sigamos subiendo todo este tipo de información pues vamos rápidamente a ver qué es lo que dijo en la conferencia de prensa del diputado de Morena García Almaguer y tremenda exhibida que le da a Lenchito Córdoba de sus atracos a la patria pues vamos a escuchar lo que dijo este diputado de Morena la friolera cantidad de 1.9 millones de pesos pero es una perversidad porque en ese panfleto o boletín como ellos le llaman no incluyeron otros conceptos de liquidación como lo son desde luego el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y lo más importante el seguro de separación individualizada que esta suma pues desde luego la nada desdeñable cifra de 7 millones de pesos más los otros conceptos seguimos sosteniendo que Lorenzo Córdoba se embolsará más de 9 millones de pesos de liquidación no le va tan mal a Ciro Murayama está un milloncito abajo pero muy cerca del atraco a la nación que están desarrollando aquí en el Instituto Nacional Electoral Morena llegó al poder con un mandato popular muy claro acabar con los privilegios y esa es la batalla que vamos a dar hoy aquí en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de hecho tenemos estas tablas que se han compartido por la representación a través de redes sociales pero que con mucho gusto también les proyectamos aquí estos son estimados el primero es del consejero presidente Lorenzo Córdoba está calculado bajo un salario base de 49 mil y una compensación garantizada de 213 mil se calculan los años, los meses y los días en el cargo la cifra fue muy cercana en la primera parte a lo que el propio Instituto Nacional Electoral expidió nuestro cálculo del total del finiquito que está a media tabla estaba en 2 millones 74 mil el de ellos está en 1.9 y fracción es muy cercano pero la otra parte que están omitiendo y la más importante es la del seguro de separación individualizada con estas aportaciones que ya ha explicado el presidente de la república y que antes existían en todas las instituciones pues relevantes de los poderes públicos aquí en la Cámara de Diputados eso se eliminó hasta el 2018 los legisladores al terminar su periodo recibían una compensación y podían aportar a un fondo de ahorro una porción de su salario y después el ente público aportaba otra parte a final de cuentas ambas aportaciones pues derivan del presupuesto y esperamos que cuando se emita este cheque o esta transferencia podamos confirmar de nueva cuenta la cercanía a las cifras que nosotros como partido como movimiento estamos calculando se confirmó en la parte del finiquito ellos obviaron algunas cuestiones relacionadas con las vacaciones por ejemplo esa puede ser la diferencia las primas vacacionales es una diferencia cercana a 100 mil pesos pero ya en la parte del seguro individualizado de separación pues creo que vamos a estar igualmente cercanos se hizo un cálculo además sobre el caso del consejero Murayama y como ya lo expresábamos ahí en el mensaje desde el Instituto Nacional Electoral la diferencia es mínima respecto del consejero Córdoba de todas maneras son compensaciones millonarias como ustedes lo supieron pues el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez estimó que estas compensaciones no tienen fundamento legal y calificó incluso que podrían constituir un delito yo lo tomo pues con mucha seriedad y respeto porque Pablo es un legislador emérito es un hombre de izquierda es un hombre que conoce además los recovecos del Instituto Nacional Electoral y que conoce las leyes y que hoy pues conduce también una institución clave para México para nuestro país que es la unidad de inteligencia financiera tenemos un debate entonces sobre la legalidad o ilegalidad de esta asignación de recursos a los consejeros y a mí me llamó mucho la atención que hoy por la mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva hubo un análisis a profundidad sobre este asunto y ahí bueno su co-conductor expresó lo que tenemos aquí en el video y el punto es que ellos se han elegido por un tiempo específico no están siendo despedidos a ellos no les dijeron vente como consejero toda la vida te despido a los nueve años y con motivo de un despido te doy una liquidación no a los cinco años me retiro y me das un finiquito no se les contrata por un periodo en particular otra vez ponlo desde el principio dura veinte segundos a ellos no les dijeron el punto es que ellos se han elegido por un tiempo específico no están siendo despedidos a ellos no les dijeron vente como consejero toda la vida te despido a los nueve años y con motivo de un despido te doy una liquidación no a los cinco años me retiro y me das un finiquito no se les contrata por un periodo en particular bueno esta es la estimación el análisis que hace Manuel Feregrino que es co-conductor de Ciro Gómez Leiva y coincide con lo que ha expresado Pablo Gómez y muchos constitucionalistas lo han reportado así desde hace algunas semanas el doctor Javier Hurtado que es articulista de Milenio que fue presidente del colegio de Jalisco que compitió en este reciente proceso electoral para la conformación del Consejo General del INE fue uno de los aspirantes a consejero también publicó en su momento una columna en la que criticaba estas asignaciones es un buen momento entonces para debatir este método de despilfarro de excesos que solamente incrementan la desigualdad los trabajadores mexicanos no tienen acceso a esta clase de prestaciones que como hoy calificó el presidente de la república más allá del análisis de si son legales o ilegales que nosotros sostenemos que son ilegales son además inmorales y eso es muy importante en el servicio público pues nuestra felicidad bueno amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálennos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima adiós